¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con estos dos unboxings de las películas Gremlins, la segunda parte Y Harry Potter y el Cáliz del Fuego, que vendría siendo la cuarta película de la saga Así que es tanto que comentar, ya comencemos con estos dos unboxings Primero voy a hacerle el unboxing a Gremlins, la segunda parte Tengo la primera y me gusta mucho, pero la tengo en formato DVD Y está encasellando Esta película me costó 50 pesos como pudieron haber visto Y aquí podemos ver mejor la portada, Gremlins, la nueva generación Aquí en el lomo podemos ver el logo, Warner Bros, Gremlins Aquí en la contraportada, una breve sinopsis Las características especiales La verdad es un buen contenido Y los respectivos créditos Y aquí podemos ver los idiomas que contiene el Blu-ray Viene en inglés, castellano, me imagino que es el español de España No es el latino Portugués, francés, alemán, japonés Y subtítulos, inglés, español, castellano, portugués, francés, alemán, noruego, sueco, finlandés, danés y japonés Y aquí tenemos que dice que es para todo público Y duración de 106 minutos Y ahora vamos a ver el Blu-ray Y bueno aquí podemos ver el Blu-ray Un poco sencillo, nada de fondo Pero bueno, la verdad vale mucho la pena 50 pesos la verdad está bien Y bueno ahora vamos con el unboxing de la cuarta película de Harry Potter Y como pueden ver lo compré a 90 pesos Aquí me gusta más la saga Ya que se hace más oscura la historia Y la verdad muy bien Bueno ya le retiré el plástico Y aquí podemos ver un ligero maltrato Bueno aquí podemos ver el logo Y a los protagonistas El torneo de los tres magos La contraportada Aquí podemos ver el audio y los subtítulos Contiene muchos audios y muchos subtítulos Aquí podemos ver el material extra Una breve sinopsis Y los respectivos créditos Apto para mayores de 3 años Y hay que ver el disco Ahí todavía contiene aquí Este Esta pegatina Bueno ya se lo quite Y ahora si ya Y aquí podemos ver el disco Me gusta mucho Ya que quitaron a estos tres personajes Y esta hoja que no es nada importante Bueno Esta información Y si Esos han sido los Unboxing de estas dos películas Espero que les haya gustado mucho este video Si te gustó el video dale me gusta Y compártelo con tus amigos También no olvides suscribirte a mi canal Aquí donde dice suscribirse Denle ahí Y van a recibir más videos de mi canal Cuando suba También no olviden Seguirme en mis redes sociales Que están apareciendo en la pantalla Y nos vemos para la próxima En otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!